Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. En el teatro de la comandancia de la aviación en la Carlota, Estado Miranda, continúa la discusión y el debate del plan de las siete transformaciones. Tenemos los detalles. En el año 2007, cuando salieron nuestros diez héroes, Héctor era uno de ellos, nuestros jóvenes héroes. Y hoy sabemos que el comandante Chávez, que la revolución no se ve equivocado con nuestros jóvenes, que fueron garantía de futuro. Hoy es ese futuro y nos toca labrar el futuro de mañana, donde la juventud, todos estamos convocados a garantizar la Venezuela del futuro. Agradezco tus hermosas palabras, pero quiero compartir una anécdota. Yo fui canciller y cada vez que íbamos a otros países y nos presentaban a los ministros de finanzas, yo decía, esta gente sí es amargada, en verdad. Los ministros de finanzas son mal encarados, amargados, tristes, mientras que los cancilleres son gente simpática, que les toca relacionarse, hacerse amigos. Son diplomáticos, les toca cocteles. Es como que una vida más alegre. Y entonces, dado que me tocó años más tarde asumir el papel de ministra de finanzas, yo digo, ahora entiendo por qué son tan amargados, tengo que hacer un ejercicio para no ser una amargada, aburrida, tediosa, con el tema de la finanza, sobre todo en un país bloqueado. Así que bueno, para adelante, para allá, dicen por ahí. Quiero agradecer a Miranda, hoy es el último cierre estadal y me complace muchísimo que sea en este estado, con las mirandinas y los mirandinos. Me complace, me complace profundamente, junto a su madrina, a Gabriela, a su gobernador, los voceros, escuchando las voceras, escuchando las propuestas, producto de lo que decía Héctor del debate. Ese debe ser el resurgir de Venezuela, la democracia directa con el poder popular. Quizá el poder popular va a sanar los males que arrastramos todavía de la democracia puntofijista, que debemos enterrar definitivamente. Eso que refieren del burocratismo, la corrupción, el minimalismo, que lo ha llamado el presidente recientemente cuando instaló el alto mando del 1x10 del buen gobierno, de las bricomiles, es justamente para dar espacio al poder popular, para que las plataformas tecnológicas estén directamente al servicio del ciudadano y la ciudadana, la democracia directa. Así que la cuarta transformación, la quinta, perdón, que es la transformación política, es consolidar el poder popular como eje central de la vida política nacional, para profundizar la democracia directa. Pero también, yo lo he dicho en otros espacios de las siete transformaciones, para desarraigar para siempre las expresiones de odio, intolerancia, extremismo y fascismo que Venezuela ha tenido que lastimosamente presenciar y vivir. Estoy recordando las guarimbas del año 2014, del año 2017, cuando degollaban motorizados, humildes trabajadores de nuestra patria, cuando quemaban vivos personas por su color, por su color de franela, de piel, desarraigar por completo ese tipo de política, de antipolítica en Venezuela. Y por eso el presidente ha dicho que esos apedillotes más nunca pueden volver a nuestro país, los que promueven el extremismo, los que promueven el magnicidio, los que sienten regocijo en el odio, en la muerte, los que promueven bloqueos, sanciones económicas contra nuestro país, los que promovieron el intento de socavar nuestra integridad territorial. Más nunca ese tipo de política en Venezuela. Ejercieron el poder, tuvieron el poder durante la época punto fijista y quieren volver por el poder político. ¿Pero para qué? Para entregar Venezuela a las grandes potencias, para entregar nuestro territorio asequivo. Y eso nos lleva a la cuarta transformación. Preservar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía. Es fundamental que tengamos ideas del futuro. Y por eso estas asambleas, el debate, marca el cambio, la transformación, camino al 2030. No es un año que estamos pensando. Estamos pensando en el 2030 y más allá, lo que debe ser la Venezuela del futuro. Bueno, me agradó muchísimo poder escucharlo. La transformación económica, muy importante, porque el presidente nos ha pedido que visualicemos no solamente políticas y accionar a nivel nacional, sino también en las regiones, en los municipios. Y eso que ustedes señalan de las costas mirandinas, de cómo promover exportación de pesca, afortunadamente lo vinculo con otro aspecto, que es la cooperación internacional con países aliados, con los BRICS. Cómo esa cooperación internacional ha permitido, por ejemplo, que China, hoy es el mayor mercado del mundo, una de las potencias económicas del mundo, ya hoy tenga con Venezuela acuerdo para exportación de productos del mar. Eso es muy importante para Miranda como potencia pesquera. Bueno, luego el tema de los emprendedores. Ahí se han dado pasos, hay que profundizar. Lo primero fue la ley que presentamos a la Asamblea Nacional y fue aprobada. ¿Para qué? Para dar impulso a los emprendimientos, para proteger a los emprendedores. Nos fuimos con las 4F, la 4F de formalización, de formación, de financiamiento y de ferias. Garantizar dónde colocar los productos de los emprendedores. Y se creó también un fondo nacional, el FONAEN, para financiar el emprendimiento. Y yo le decía a Héctor que Miranda es el segundo estado con mayor número de emprendimientos. Y esos emprendimientos son mayoritariamente jóvenes del estado Miranda. Hay quien se le brinda apoyo, pero hay que seguir profundizando, completamente de acuerdo. Luego tú hablabas de la voracidad fiscal de los municipios. Recientemente se aprobó ya y está promulgada una ley vigente, la ley de armonización tributaria. Es una ley que se la debíamos a la Constitución justamente para establecer parámetros entre el nivel tributario, local, estadal y nacional. Que permite una articulación y poner un poco de orden en un sector que estaba bastante desordenado. Y que al final el más perjudicado es el consumidor. Porque todo ese tema de desorden tributario se trasladaba a los precios del consumidor final. Así que es una ley que debemos conocerla todos y debemos darle impulso porque al final tienes protección al consumidor. Bueno, luego está la segunda transformación, que es la independencia plena. Estaba por acá la orientación de la descolonización. Fundamental. El presidente nos ha hablado de la desculturización también. Son las grandes líneas hegemónicas. Son las grandes líneas imperiales para dominar a los pueblos. Y Venezuela tiene que dar esa batalla fundamental frente al impacto que significan las redes sociales. Los algoritmos que están detrás de las redes sociales para captar y para llevar también, direccionar actuaciones, direccionar pensamientos. Así que es muy importante la descolonización. Y ir a nuestros centros identitarios, a nuestra identidad nacional. Allí resaltamos la misión de Nueva Generación Viva Venezuela, que es ir a nuestra identidad, a nuestras raíces. Es muy importante en esa línea. Bueno, la estimulación a la producción científica. La madrina a ustedes es una científica. Así que este es un debate fundamental, sobre todo para lograr la independencia. Siempre pongo el ejemplo, porque lo padecimos, porque lo sufrimos. Cuando en el año 2019 atacaron al sistema eléctrico, éramos absolutamente dependientes de la tecnología de los Estados Unidos, de la tecnología de países europeos que se negaron a vender a Venezuela repuestos para recuperar el sistema eléctrico. Entonces, allí nos damos cuenta que ser dependiente tecnológica y científicamente es una debilidad, es una vulnerabilidad. Otra experiencia donde vivimos las consecuencias de la dependencia tecnológica fue durante la pandemia por el COVID-19. Las pruebas moleculares que hacíamos para saber si una persona estaba contagiada o no de COVID dependían de un país europeo que decidió, incluso en tiempos de pandemia, no venderle las pruebas a Venezuela. Y tuvimos que cambiar en cuestión de semanas, muy rápido, Gabriela sabe lo que estoy diciendo, tuvimos que cambiar todo nuestro sistema de pruebas moleculares para poder determinar si una persona estaba contagiada o no. Entonces, allí, en esos elementos, en esas situaciones, bien sea producto de la agresión económica, producto del boicot a los servicios públicos y en este caso específico, que lo vivimos por la pandemia, tenemos la certeza de que hay que conducir el país a la independencia plena, incluida la tecnológica, la cultural, la económica. Hermanos y hermanas, no hay otro camino. El camino es la independencia plena. Luego, bueno, en el ámbito de la seguridad ciudadana, muy bien lo que allí se expresó, la formación a los funcionarios, las mejoras en las condiciones de trabajo salariales, todo lo que tiene que ver con sistema de vigilancia. Yo saludo y felicito al gobernador porque sé que Miranda ha dado extraordinarios resultados en materia de seguridad ciudadana. Luego, lo que tiene que ver la proximidad del ciudadano con la justicia, las casas de justicia, creo que es uno de los desafíos más importantes de la revolución hoy. La proximidad de la justicia y no criminalización de la pobreza, es otro de los aspectos que está pendiente en la administración de justicia. Así que vamos a un acceso verdadero a la justicia. Y un punto que toca en esta transformación, en esta tercera transformación, es nuestra Guayana Esequiba. Nadie, nadie en el planeta, puede negar los derechos históricos y jurídicos de Venezuela sobre el Esequibo. Así que nos toca, como pueblo, pensar, definir. La consulta que hicimos el 3 de diciembre del 2023, ahí está bien claro cuál es nuestra ruta y cuál es nuestro camino para la defensa del Esequibo. Así que avanzar, avanzar en esto. Luego, la transformación social. Muy importante, doctor. Gracias por su intervención. Lo que tiene que ver con mejorar los CLAP, más proteína. Claro que sí, es uno de los programas de alimentación más importantes que tiene Venezuela. Y nosotros hoy, con mucho orgullo, podemos decir que no hay país en el mundo donde estos programas sociales existen, que nacieron justamente para curar las heridas sociales del bloqueo económico. Y que en el peor momento de penuria, ahí ha estado el presidente Nicolás Maduro pensando cómo llevar los alimentos a nuestro pueblo. Bueno, luego hablaste de la historia clínica digital. Es un proyecto que ya se está avanzando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Salud, a través del sistema patria, que exista la historia clínica donde se acceda desde los distintos centros de salud. Luego nos fuimos a, bueno, ya hablé de la transformación política, la necesidad de consolidar como eje central de la vida nacional al poder popular, consolidar la democracia directa, protagónica de nuestro pueblo. Y este es un otro ejercicio, yo diría, más nutritivo, más rico que hemos tenido en los últimos tiempos. Que es que nosotros podamos, en asamblea, más de 65 mil asambleas a nivel nacional, podamos decir, nuestro camino, nuestro destino es por acá. Con las siete transformaciones, los siete cambios, incluso propuesta de tener otras transformaciones. Luego el ecológico, ingeniero, ha sido, yo diría, una de las transformaciones que ha dado también mayor debate cuando tú decías y citabas al comandante Chávez que no cambiemos al clima, cambiemos al modelo, al sistema. Pero para esa época cuando el comandante Chávez habló y el comandante Fidel Castro, se hablaba era de cambio climático. Después pasaron a la crisis climática. Y ya hoy estamos en la emergencia climática. O corremos, o corremos. Y hemos hablado de la disciplina social, pero también individual, de cómo reducir la huella climática que podamos nosotros, cada uno de nosotros, causar como individuo o como sociedad. Ahí hay propuestas muy enriquecedoras, lo que tiene que ver con las energías limpias, la energía fotovoltaica. Afortunadamente, nuestra matriz de generación eléctrica principalmente es energía verde con las hidroeléctricas. Pero tenemos que profundizar y tenemos que lograr una independencia que sea amable y que incorpore los derechos de la naturaleza. En todo nuestro accionar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensar en la naturaleza. Yo decía corazón verde, conciencia verde y accionar verde. Ese es nuestro camino en la sexta transformación. Y la protección de nuestros animales. Saludos, Mayualida, porque tenemos la misión nevado y siempre sé que nuestro corazón está con ello. Y la última, que es la transformación geopolítica. Ingeniero, me llamó mucho la atención que fue un ingeniero petrolero quien hablara de la transformación geopolítica, fue ese vocero. Pero lo fundamental, cómo se relaciona Venezuela con el mundo y cómo ve, concibe Venezuela el mundo. Venezuela la concibe conforme a lo que somos, un Estado soberano que decidimos y ejercemos la autodeterminación. Y por eso visualizamos, como lo marcó el comandante Chávez, el mundo en el mundo pluricéntrico, en el mundo pluripolar, en el mundo multicéntrico, donde varios polos de poder existieran y no el hegemonismo que ha llevado al sufrimiento a todo el planeta entero, desde todo punto de vista, multidimensional también, ecológico, económico, financiero, cultural. Así que, la séptima transformación, que es la geopolítica, y hemos escuchado propuestas muy interesantes, las brigadas de solidaridad, por ejemplo, pero hemos escuchado también lo que tiene que ver la ruta para la cooperación, la amistad y la hermandad de Venezuela con otros bloques. Allí están los BRICS, Venezuela en la ruta, los BRICS, que están en la vanguardia de la transformación y del cambio hacia un mundo distinto, hacia un mundo respetuoso del derecho internacional. Y sobre todo, jamás sometido, Venezuela jamás sometida a poder imperiar alguno. Está marcado en nuestra historia, lo heredamos de Bolívar, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, jamás someternos a poder alguno. Así que, hermanos y hermanas de Miranda, yo quiero agradecer que este cierre fue acá, agradecer de verdad todo el entusiasmo con lo que ustedes han dado el debate para marcar nuestro camino y nuestro accionar rumbo al 2030. Muchas gracias. Allí tenía la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, lidera esta asamblea de las siete transformaciones que se realiza en el teatro de la aviación ubicado en la Carlota Estado Miranda. Hacía énfasis la vicepresidenta ejecutiva de la república, no hay otro camino sino el de conseguir la independencia plena de la república olivariana de Venezuela, abordaba las siete líneas de transformación, destacaba igualmente el trabajo, el debate, la acción del poder popular para fortalecer diferentes áreas del aspecto social de la nación.